Y en el municipio de Roatán, Isla de la Bahía, un muerto y dos personas resultaron heridas cercanías del muelle Galaxy Ferry. El hecho se produjo donde participó una motocicleta y un vehículo tipo taxi, de acuerdo a información que prenderon las autoridades de tránsito que llegaron hasta el lugar. Ante ello, se le recomienda a la población tomar las precauciones necesarias para evitar estos incidentes que dejan lamentables noticias.